Si conoces el río Cocorná Sur, prepárate para sumergirte en un viaje donde el río te hará vivir profundas emociones. El corregimiento de Estación Cocorná en Puerto Triunfo nos abre sus puertas para tener una experiencia que te conectará con la naturaleza. La aventura comienza cuando te montas en los motorrodillos, uno de los medios tradicionales de transporte que da acceso a la zona. El recorrido de unos 50 minutos en medio de llanuras y una vegetación espesa es el abrebocas para este viaje fantástico. Ya en el corregimiento, inicias esta experiencia con la visita al tortugario. Allí Isabel, una mujer morena y apasionada por la conservación de las tortugas de río, te brinda un tour por el lugar. Su sentido de pertenencia hace que tomes conciencia del cuidado de los ecosistemas nativos y que te enamores de las tortugas, una especie por la que Isabel da la vida. Sin duda, este es un lugar que pueden disfrutar personas de todas las edades. Luego, desde allí, inicias el viaje en lancha por la cuenca del río Cocornasur, observando la riqueza natural que ofrece este afluente de agua. Es sorprendente tener un contacto tan cercano con la fauna de la zona. El mono abullador, garzas, cotorras, loros, pájaros carpinteros y babillas hacen parte de las especies que habitan en este paraíso. Durante el recorrido podrás disfrutar de las aguas frías de los charcos que se forman en las quebradas que llegan al río o sentir la fuerza de las cascadas que refrescan tu cuerpo. Y como si no fueran suficientes las sorpresas de esta aventura, también hay sabores que te atraparán durante la jornada. Un delicioso fiambre acompañado de un buen vino, café o bebidas tradicionales nos deleitan en la orilla del río a la hora del almuerzo. Y para endulzar el día puedes comer snacks de limón, coco, queso y bocadillo. Cae la tarde y para terminar esta experiencia nos ofrecen un recorrido relajante en flotadores a través de las corrientes tranquilas del río Cocorná. Esta es una experiencia mágica que debes vivir. Unidos. Gobernación de Antioquia.